Porque el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, que el esbuendo del mar, firme su trono es, por la eternidad, la creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, que el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, por la eternidad, la creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, que el esbuendo del mar, firme su trono es, por la eternidad, la creación cantará, la creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, que el esbuendo del mar, firme su trono es, por la eternidad, la creación cantará, la creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en mar que está, más poderoso es, Gracias.